Otra perdida más Calling, calling, calling Preguntando dónde estás Quedamos pa' hablar Por ti de esta forma lo volvemos a arreglar, yeah Oh, oh, no puedo ni respirar No te acerques mucho más Oh, oh, aunque se vaya a acabar Quiero hacerlo un poco más Haciendo con miradas en la puerta de ese local Tú ya sabes de sobra que conmigo vas a acabar Cuando acabe la noche si aún tienes ganas de jugar Quédate un ratito más Quiero de eso que me das Baby, you will know me Baby, you don't wanna be Baby, you don't know me You don't know me You don't wanna stay Ya no hay tiempo que perder En volverte a conocer Oh, 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 oh Sé que voy a malofer Calentándote la piel Hablando con tus zorros pa' que nadie pueda escuchar Acabamos desnudos perdiendo las ganas de hablar Cuando acabe la noche si aún nos queda tiempo pa' más Quédate un ratito más Quiero de eso que me das Quédate un ratito más Baby, you don't know me Baby, you don't wanna be Baby, you don't know me Baby, you don't know me You don't know me Traigo saliva Traigo saliva si te tengo encima Mi mundo no gira cuando tú me miras Dispareciendo la vida si te tengo encima No encuentro salidas cuando tú me miras Si tú me quieres matar Aunque ahora quieras fallar Discutir en un bar Desgastarnos en tu portal Cuando acabe la noche si aún tienes ganas de jugar Quédate un ratito más Quédate un ratito más Quiero de eso que me das Baby, you don't know me Baby, you don't wanna be Baby, you don't know me You don't know me You don't wanna stay Baby, you don't know me 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 You don't know me Baby, 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 you don't know me Gracias.